Me dijeron ¡SUSCRÍBETE! Hola a todos chavales, ¿qué tal es esta? Espero que estéis bien y bienvenidos a mi nuevo vídeo Bueno, ya tengo por fin la capturadora Eso es lo que os quería explicar Como podéis ver de fondo es un gameplay de Black O's 2 Es mi mejor partida multijugador Y eso es todo lo que os quería decir No graban HD, pero bueno Crea 480, se ve la calidad muy bien Me quedo bastante impresionado ¿Vale? Ha sido una bastante impresión y bueno Aún me quedan algunos vídeos grabados con la videocámara ¿Vale? Pero cuando suba eso ya Ya subiré todos los de Ya serán todos a capturador, ¿vale? Y eso Aquí os dejo con el gameplay, ¿vale chicos? Sin mi comentario, para que veáis que tal se ve y todo Chao Voy a recargar, esperen ¡Ultilad! Amenaza neutralizada A la espera UAV aliado en camino ¡Movimiento! El enemigo ha destruido su UAV Muerto, seguro ¡Un enemigo ha destruido su UAV! ¡Es una była la deuda! ¡Utú! ¡No! ¡A la espera! ¡Vamos a la espera! ¡Soy un combatiente! ¡Soy un combatiente! ¡Confirmado! ¡Conmocionadora! ¡Recarga táctica! ¡Voy a recargar! ¡Esperen! ¡Se ha sido avistado! ¡A la espera! ¡Cambio! ¡U.A.V. en camino! ¡Retámpago a la espera! ¡Un tirador! ¡Abatido! ¡Despliegue de MQ-27 Dragonfire! ¡Listo! ¡Uniser 1-2 está sobre su posición! ¡Ordenadas para relámpago! ¡Retámpago! ¡Cambio de ajuste! ¡Tres bajas! ¡Amenaza detectada! ¡Cañón vacío! ¡Recargo! ¡Está acabado! ¡No! 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 ¡Dragonfire! ¡Desplegado! ¡Dragonfire! ¡Desplegado! 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 ¡Suscríbete! ¡Tirador abatido! ¡Confirmado! ¡Es historia! ¡Un solo tirador! ¡Cambio! ¡Una baja más! ¡Conmocionadora! ¡Conmocionadora! ¡Ya nada! ¡Muevanse! ¡Cambio de ajuste! ¡Cambio de ajuste! ¡Movimiento! ¡Voy a recargar! ¡Esperen! ¡Cambio! ¡Cambio! ¡Cambio de ajuste! ¡Cambio de ajuste! ¡Cambio ha destruido su UAV! ¡Disparo efectuado! ¡Puedo confirmar! Relámpago espera coordenadas. ¡Recarga táctica! ¡Una de los malos! ¡Cambio de ajuste! ¡Amenaza neutralizada! ¡Nuestro sensor detecta su blanco! Relámpago aliado encargado. ¡Amenaza detectada! ¡Cambio de ajuste! ¡Recargo! ¡Sin munición! ¡Tirador! ¡Varón! ¡Cambio de ajuste! ¡Cambio de ajuste! ¡Nos vemos! ¡Tire el ¡Muerto! ¡Seguro! Objetivo casi completado. No se rindan. ¡Granado! ¡Granada! ¡Granado! 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 ¡Movimiento! El tiempo se acaba. ¡Un solo tirador! ¡Granado! ¡Granado! ¡Lanzo granada! ¡Examen completado! ¡Regresen! ¡Enemigo muerto! ¡Granado! ¡Granado! ¡Enemigo muerto! Gracias por ver el video